¿Quieres ganarte 500 dólares? Heavily Dental Smiles estará premiando el video más original. Para participar de este concurso, debes realizar una publicidad invitando a las personas a nuestra clínica dental. Envíanos tu video y seleccionaremos el saludo o la invitación más original. Para participar en familia, el ganador será premiado con 500 dólares. ¡Apresúrate! Solo tienes tiempo hasta el 20 de diciembre. El material que nos envíes será supervisado por GPS Producción. Envíanos tu propio comercial creativo y te podrás ganar 500 dólares. Para más información, márquenos al 562-945-7000. Heavily Dental Smiles, una clínica cristiana para toda la familia.